y qué tal si nos vemos a las 11 en la sala de Jairo los espero hoy convoco a aquellos que están soñando en hacer empresa convoco también a los que ya tienen una empresa convoco a los buenos lectores convoco a la gente que le gusta la historia empresarial de Colombia Alberto Pérez López estará hoy con nosotros en la sala de Jairo presentándonos su último libro los milagros de Leo Cobb es realmente maravilloso es un ejercicio extraordinario leer uno página a página parece que estuviera la sombra allí del señor Leo Cobb nos invitamos a las 11